Muy bien, 7.47 de la mañana. Vamos a ir a Caracas, Venezuela, donde hay un proceso muy particular. Decíamos ayer con David Callón que la inflación argentina era segunda detrás de Venezuela, siempre en la región. Bueno, pues ahora Argentina está arriba de Venezuela en materia inflacionaria porque habilitando la circulación del dólar, frenó la inflación Nicolás Maduro en Venezuela y está tomando una serie de medidas que implican, por ejemplo, la posibilidad de, no una privatización, sino la participación de capital privado en empresas públicas venezolanas. Manuel Suterland es economista, dirige un centro de investigación allí en Caracas. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Buen día, un honor estar acá. ¿Cómo? Buen día, un honor estar con ustedes acá. Ah, bueno. Bueno, Manuel, a ver, ¿qué está pasando? ¿Ha pegado un giro muy pragmático, daría la sensación madura en materia económica en Venezuela? Sí, bueno, desde hace más o menos un año ha habido una inflación intermensual de menos de dos dígitos. Prácticamente a partir de enero de este año se ha salido de la hiperinflación y eso se debe fundamentalmente a medidas de economía ortodoxa. La cuestión es que se ha emitido mucho menos dinero, se ha habido una especie de congelación de salarios que se ha aumentado el 15 de marzo recientemente, pero tenía mucho tiempo estancado por el salario mínimo. El salario mínimo actualmente es 29 dólares más o menos y una alimentación de 10 dólares. O sea, se ha mantenido un salario bastante bajo. El gobierno ha resistido a presiones de sindicatos, de sociedad civil para estabilizar el salario, para subirlo y ha tenido mucho menos emisión de bonos y de ayudas y subsidios. Eso también se ha reflejado en un salario muy austera y ha tenido efectos de alguna manera de control sobre una inflación que era muy alta. Pero igualmente la inflación anualizada de abril a abril es de 220% más o menos todavía es la más alta del mundo y todavía en cuanto a inflación anualizada supera a la inflación de Argentina, aunque la inflación de este año es menor de enero a abril como de Argentina. Claro, claro. Enero, febrero, marzo, abril tuvo menos inflación acumulada Venezuela que Argentina. Exacto. Ahora... La cuestión es que... Sí. ¿Halo, halo? Sí, decinos, Manuel, perdón. Sí, la cuestión es que se está ofreciendo un paquete accionario del 6% a las empresas públicas para la venta en el ámbito bursátil y eso ha llamado la atención de algunos inversores, pero invertir en empresas venezolanas estatales dirigidas por, digamos, un personal no tan capacitado ni tan... que escribe a la rentabilidad bastante poco atractivo, pero se presentó un camino bastante diferente a la anterior. Claro. Y lo que habilitaron hay como dos mundos, ¿no? En Venezuela, Manuel, los que viven de la moneda local, que tienen esta situación que decís que son un salario mensual de 26 dólares y aquellos que de alguna manera tienen acceso al dólar y tienen... o que la reciben de sus familiares que están en el exterior o por la actividad que realizan, les permite otro modo de vida, ¿no? Y ya no hay faltantes tampoco en Venezuela. Sí, se ha mejorado muchísimo la distribución de alimentos, la distribución de bienes y servicios, sobre todo hay mucho menos escasez que antes prácticamente no hay. Hay unos perteneos importados muy grandes, pero hay una sobrevaluación del tipo de cambio muy fuerte. Es decir, los precios en Bolívar suben, pero el gobierno inyecta doble de la renta petrolera al mercado local y con eso contiene el precio del dólar. Entonces, esa sobrevaluación hace que Venezuela tenga la moneda más sobrevaluada del mundo y que tenga un dique de convención que de alguna manera se puede romper. Y también hace que las remesas que mandan, por ejemplo, obreros que trabajan en Argentina, que mandan para Venezuela, rinda cada vez menos. Claro. Porque los productos se hacen cada vez más costosos a nivel nacional. Claro. Es una situación bastante llamativa. Bien. Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera desde Caracas, Venezuela. Gracias, Manuel. Que tengas buen día. Muy amable. Hasta luego. Bueno, las cosas como van cambiando en Venezuela en materia económica con un Maduro mucho más pragmático. Pensaba después el accidente en el hipódromo también, donde, bueno, de nuevo, llamarlo accidente con alguien que en vista a 150 kilómetros por hora en un carril a contramano suena una palabra que no describe el hecho, ¿no? Pero pensaba, mata a dos venezolanos, ¿no? Una familia de cinco venezolanos que habían tenido un encuentro familiar. Decía, sufrís el exilio, ¿no? Seguramente arraigarse acá ha sido complicado, un exilio forzado y encontrás la muerte de esa manera. Me dio mucha pena. Además, muy jovencitos, 25 y 15 años, las dos víctimas venezolanas del atropello ahí en el hipódromo del domingo a la noche. 11, 68, 61, 104, 3. Hola.